Música 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 ¡Viene! ¡Bien, bien! ¡Vamos a ir! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, como el hueco que corres! ¡El que está fuera de verdad, el que está dentro de ese momento vale el punto, ¿verdad? ¡Es ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, como el hueco que corren, el que está dentro de ese momento vale el punto, ¿verdad? ¡Ahí, como el hueco que corren, el que está dentro de ese momento vale el punto, ¿verdad? ¡Buena Mario, buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena Mario! ¡Ay!